Bueno, pues también es conocido como trastorno afectivo bipolar y antiguamente como psicosis maníaco-depresiva. Es el diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo caracterizado por la presencia de uno o más episodios de niveles anormalmente elevados de energía, de cognición y de estado de ánimo. Estamos hablando del trastorno bipolar y precisamente para que podamos comprender un poquito más este padecimiento, nos acompaña el médico neurólogo, el doctor Nicolás René Moreno Navarro. Doctor, qué bueno que está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, mi amor, por la invitación. Al contrario, gracias a usted por venir. Es importante que en un trastorno de este tipo, pues sepamos identificar los síntomas. Primero, ¿de dónde viene? ¿Cómo se origina? Pues de hecho, este trastorno como se denomina actualmente bipolar, se habla de bipolar porque hay dos polos. Uno en donde predomina la depresión y otro en donde predomina la manía o la hipomanía. Es decir, en los estados depresivos la persona generalmente tiende a estar triste, poco activo, a veces con mucho sueño durante el día. Puede haber alteraciones en la ingesta, por ejemplo, de alimentos. Pueden comer de más o de menos, depende de cada uno de los pacientes. Pero en general son pacientes que se mantienen hipoactivos, no hacen ninguna actividad. Y con un ánimo muy bajo y generalmente tendencia a tener pensamientos negativos. Todos lo ven mal. De hecho, hay un bajo nivel a la frustración. Cualquier cosa que le sale mal lo hacen muy grande. Y obviamente esto se va agravando. A veces en la etapa depresiva. Muchas de las veces el trastorno bipolar no se identifica porque se piensa que nada más es depresión. Pero esto se asocia a otros periodos en donde el paciente está muy activo, tiene mucha actividad, mucha energía, quiere hacer todo. Pero generalmente en la fase maníaca o hipomaníaca, la persona quiere hacer todo en un mismo momento y obviamente ni hace una cosa ni hace otra. Y otra de las alteraciones es que generalmente tienen problemas para dormir. No duermen, pasan a veces dos, tres días sin dormir. Y obviamente esto al cabo del tiempo va después a caer en un estado de depresión que se va agravando. Ahora, le decía yo que muchas de las veces se confunde exclusivamente con depresión y el tratamiento se encamina nada más a depresión. Y entonces se resuelve una parte de esta enfermedad, pero la otra no. Y ahí queda permanente. Entonces, a veces pareciera que son personas muy alegres, que tienen muy buen estado de ánimo. Pero en realidad es una fase de la enfermedad nada más lo que se está manifestando. ¿Y cuál es el origen? Pues no se sabe exactamente. De hecho, lo que se ha demostrado es que en este tipo de personas hay alteraciones en neurotransmisores. Tanto en la fase maníaca, en donde están muy activos las personas, empieza a perdonar un poquito la dopamina, que se conoce como el neurotransmisor, que tiene que ver con la alegría, con la actividad, con el deseo de hacer las cosas. Pero en otras etapas se empiezan a perdonar manifestaciones o más bien predominios de neurotransmisores, como pueden ser la serotonina, la noradrenalina, que esos tienden a estar bajos. Y entonces eso da la manifestación de depresión. ¿Existe alguna edad promedio en la que se manifiesta? De hecho, generalmente más frecuente que se presente en adultos jóvenes. Podríamos decir que entre los 20 y los 40 años es la edad más frecuente donde se presenta. Pero en algunos reportes se menciona que incluso desde antes de los 20 años, en adolescentes, incluso en niños, puede haber trastornos bipolares, nada más que la manifestación en niños es un poco diferente. Y muchas de las veces pasa totalmente desapercibido. ¿Períodos de agresión, de agresividad? Generalmente, más bien si caen en una etapa de depresión muy severa, más bien tienen ideas suicidas. Pero agresión en contra de otras personas es poco frecuente. Normalmente, cuando están en la etapa de hipomanía o de manía, a lo mejor se vuelven un poquito bruscos, pero no agresivos. Entonces, son muy efusivos. Pueden abrazar a una persona muy fuerte y entonces pensar la persona que lo está agrediendo, pero en realidad es que tiene mucha efusividad esa persona. Exacto. ¿Se cura? Difícilmente, ¿no? Desafortunadamente son de los problemas que no podemos hablar de curación. Podemos hablar de que los pacientes, una vez diagnosticados y empezando su tratamiento, son tratamientos de muy largo plazo y en donde la persona puede mantenerse estable, controlada. Pero hablar de curación es poco probable, ¿no? Porque intervienen muchos factores. Entonces, a veces el ambiente de las personas también influye en que ellos puedan caer en un estado depresivo o un estado maníaco. Entonces, aquí obviamente el tratamiento, además de ser farmacológico para la persona, tiene que ser tratamiento general para el núcleo familiar. Claro. Porque el núcleo familiar también es muy importante para que la persona pueda salir de esta situación. Bueno, entonces aquí es muy importante que la familia o el familiar que esté identificando estos síntomas en su ser querido, no solo identifique que sí que hay periodos de depresión, pero también de efusividad. Eso es lo que lo va a diferenciar de la depresión común. Exactamente. Es lo más importante. Porque si no, se hace un mal diagnóstico de depresión y entonces se da un tratamiento parcial y obviamente menos se va a poder controlar a esa persona. Ya. ¿Con fármacos se controla? Con fármacos. Generalmente son medicamentos que van a actuar para evitar la depresión, pero también otros fármacos aunados a estos que van a disminuir la efusividad, la euforia que de repente presentan estas personas. Y obviamente hay varios medicamentos, son antidepresivos, también se han utilizado algunos medicamentos que son inicialmente investigados como anticonvulsivantes, pero que se han visto que tienen un carácter de modular el estado de ánimo de las personas. Pues doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido esta noche aquí en el ASEMéxico, que nos haya comentado todos estos síntomas y la diferencia que existe. Seguramente se le aclararán muchas dudas a muchas personas de nuestro auditorio. Muchas gracias doctor. Muy amable, gracias por invitarse. Gracias a usted por venir. Vámonos rapidito al corte, quédese, seguimos en el ASEMéxico, no se vayan. Sí, afecta algo que... Espéreme tantito.